Hay héroes que no necesitan capa para salvar vidas, que no vuelan ni son inmunes contra las balas, pero que siempre estarán ahí para cuando los necesites. Les hables a su amiga Judy Muller de Aldía Media, esta vez como embajadora y voluntaria activa de la Cruz Roja Internacional con sede en Ohio. Es para invitarlos a que acudan a nuestro centro a donar, a donar sangre y plasma que se necesita tanto en estos momentos de esta crisis con la pandemia del coronavirus. Es importante que sepan que la población latina cuenta con un 60% de sangre universal, muy importante, así que los esperamos, los invito a que sean donantes voluntarios de la Cruz Roja Internacional. Muchas gracias. En tiempos como este, es posible que usted no está pensando en la donación de sangre. Es muy importante porque hay mucha gente que está enferma o que necesitan su sangre hoy. Por favor haga una cita llamando a redcross.org. Gracias. Juntos podemos hacerlo. Contamos contigo. Un mensaje de la Cruz Roja. Gracias. Gracias. Gracias.